Cortar la noche del 5 de enero de cada año la rosca de Reyes se ha vuelto una tradición muy arraigada en México. En los centros donde se procesa y vende el producto, se elaboran roscas en diferentes tamaños y modalidades, desde individuales hasta familiares y especiales, lo mismo que con rellenos diferentes, cubiertas variadas y sabores extras. Es el mejor bizcocho que se va a comer uno en la vida. Una rosca para que esté ya aquí a punto de venta. Ya pasaron 38 horas entre la masa, la elaboración, los reposos, el horneado para que llegue aquí. Lleva tiempo. Las buenas cosas llevan tiempo. La rosca lleva más trabajo, más material, más producción que un pastel. Realmente la rosca es la tradición panadera que más une a la familia. Con la misma receta desde hace 60 años, la Panadería Virgen del Camino también se ha valido un lugar en la rosca monumental que año con año se parte en el Zócalo de la Ciudad de México y que este 2018 cumple 19 años de llevarse a cabo. Este año son 1.400 metros, 9 toneladas de rosca y nosotros participamos con un 30 y tantos por ciento de la rosca del Zócalo. Mi padre siempre fue parte de la Canaimpa. La rosca es organizada por la Canaimpa, es la Cámara Nacional de la Industria Panificadora. Mi hermano ha sido parte de la Canaimpa y si es parte de la Canaimpa, mi sobrino es parte de la Canaimpa. Es decir, llevamos tres generaciones en la Canaimpa. Entonces siempre somos socios activos en los proyectos que se emplean para conservar nuestras tradiciones, que es lo más rico que tenemos. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.